Llevo en mí todo lo que con amor tú me enseñaste Ese amor que desde niño me brindaste Que no tiene compasión Llevas la luz, es tan intensa como intensa es tu mirada Traes la luna con un beso en madrugada Pintame el sol con tu caricia en la mañana Vuelvo a ser niño Solo en tus brazos quiero ser niño No hay amor tan grande que se pueda comparar Cuando me beses y me abrazas Mamá Sabes bien, si algo anda bien, si algo anda mal Tú me conoces Con ese instinto maternal tú me levantas, tú me sostienes Solo en tus brazos tengo calma y me respeto cada día más Vuelvo a ser niño Solo en tus brazos quiero ser niño No hay amor tan grande que se pueda comparar Cuando me besas y me abrazas No hay nada que sirva ganar A pesar de tu ser, hoy quiero agradecer Adiós 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 Solo en tus brazos, recuerdo ser niño No hay amor de grande que se pueda comparar Cuando me besas y me abrazas Mamá